¡Adiós! ¡Todo, todo! ¡Ajá! ¡Corre, corre para allá! ¿Qué tal coño? ¿Uno mames? ¡Mamen, que va contigo! Pero ya no, si ya... ¡Hola! Cuando uno pierde, sigue. ¡Para que te va! ¡Para que te va! ¡Para que te va a lo largo! ¡Curre! ¡Para que te va a lo largo! Por si te va a lo largo... ¡Curre! ¡Corre! ¡Curre! ¡Curre! ¡Curre!